Cuando diriges un hotel, buscas llegar al mayor número de clientes online posibles. Pero introducir tarifas manualmente en las extranets de venta puede costarte tiempo y dinero, que se traduce en una pérdida de beneficio. Ahí es donde entramos nosotros. En Yield Planet te conectaremos a miles de canales de venta internacionales. Una vez has decidido tus tarifas, nuestro Channel Manager transmite la información en una conectividad con doble sentido. Tus precios se envían a través de la web, mientras al mismo tiempo recibes las reservas de los clientes. De esta forma puedes obtener el máximo rendimiento de tus ventas online. Contarás con herramientas de cambio de moneda y un sistema de cupos centralizado que evitará overbookings, todo con una fácil instalación y soporte local. Y gracias a los datos históricos archivados que te ayudarán a definir tus precios futuros, te asegurarás estar siempre por delante de tu competencia. Y esto es porque nos gusta la ingeniería de datos. No es de extrañar que miles de establecimientos turísticos nos califiquen como el Channel Manager más sencillo. Maximiza tus ingresos fácilmente con Yield Planet.